Personal de la Municipalidad continúa con las obras en el bulevar de Yarinacocha, donde el área de mantenimiento de vías ha trasladado la retroexcavadora, el cargador y el rodillo para condicionar el terreno a la espera del material que envía el Gobierno Regional de Ucayali a través del Programa Regional de Infraestructura Multisectorial. Además, se está limpiando las cunetas, ya que por el trabajo realizado se desborda ocasionando que éstas se tapen, por lo que perjudica a algunos vecinos. Por otro lado, en el centro poblado San José, atendiendo el pedido de su alcalde, se dio mantenimiento al Quirón Moyo Bamba y calles aledañas, aproximadamente unos 500 metros lineales de cuneteado a firmado y nivelado de éstas. También se procedió a limpiar algunas cunetas que lo necesitaban. La Municipalidad seguirá atendiendo los requerimientos de los vecinos en los próximos días.